hola amigos de youtube como esta les habla su amigo vanette el día de hoy les traigo la guía definitiva de la comandante melisandre una comandante pay to win que te permite pues hacer pvp con arqueros no es una comandante obtenible si tú haces una primera recarga como ustedes pueden ver aquí la pueden obtener al hacer una primera recarga en calidad gris y también en paquetes especiales de la misma comandante melisandre no el día de hoy les diré pues cuatro puntos esenciales para sacarle el máximo provecho a esta comandante los cuatro puntos son primer punto habilidades de ejército de melisandre se incluyen las habilidades de guardia y habilidades estratégicas en tiempo real segundo punto serían las habilidades de despertar de melisandre el tercer punto sería la habilidad de cuarta estrella de melisandre y el cuarto punto sería el desempeño de la habilidad de cuarta estrella de melisandre en conjunto con otros comandantes o resumido las sinergias que tiene con otros comandantes bueno comenzamos melisandre te ofrece en dorado 48 por ciento de velocidad de construcción 40 perdón 30 por ciento de velocidad construcción 30 por ciento de ataque y defensa de arqueros como habilidades de guardia te puede servir en ciertas etapas del arciano pero en líderes rebeldes actualmente no he visto formaciones ya que los comandantes más populares en comparación a melisandre son sheila son teo no melisandre no hace mucho daño que digamos y no 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 destaca en cuanto a las formaciones porque si de esta cara pues la compartieran en los discursos de los jugadores no pero no no es el caso de melisandre como habilidad estratégica en tiempo real su habilidad sacrificio de fuego lo que hace es reducir el daño de ataque normal daño de habilidad y el daño de contraataque recibido por las tropas aliadas en un área circular máximo cinco objetivos un 40 por ciento durante cinco segundos esta habilidad te sirve para soportar a tus compañeros ya que pues si estás en conjunto con cinco objetivos más pues esta habilidad les ayudará a reducir el daño antes mencionado aparte de eso te ofrece 180 por ciento de ataque defensa y salud de arqueros muy útil para aquellos jugadores que van con arqueros continuamos con la guía no si ustedes se dan cuenta en el despertar pues la comandante melisandre te ofrece ataque de arqueros defensa total y velocidad de construcción cabe mencionar que para sacarle el máximo provecho a estas habilidades tienes que despertar la cuatro estrellas la cual pues también te permite desbloquear su habilidad perdón en la taberna y también te permite aumentar aún más las estadísticas de ejército dándote el cambio pues de 30% a 48% en la velocidad de construcción y también en la defensa y el ataque de arqueros si tú sumas las habilidades de ejército más las habilidades de atributo obtendrás estos números 84% de ataque de arqueros 48% de defensa de arqueros 14.4% de defensa total y 12% de velocidad de construcción al subirla a cuatro estrellas desbloqueará su habilidad despertar de alma guerrera regalo de fuego lo que hace melisandre en combate pues prende fuego a las flechas de todos los arqueros aliados y los ataques normales de los arqueros aliados tienen un 50% probabilidad de infligir un daño de 10% adicional para que entiendan mejor su habilidad despertar de alma guerrera les comparto un reporte enfrentándome a alguien que tiene a melisandre en cuatro estrellas y dorada veamos como ustedes pueden ver en el segundo dos melisandre pues casi siempre activa su habilidad despertar de alma guerrera regalo de fuego ya que la probabilidad de activarse es de 50% pero lo hace casi siempre como ustedes pueden ver aquí en el segundo dos la habilidad de melisandre se activó cuatro veces es debido al efecto sinérgico que tiene con otros comandantes no puede ir en un setup de full arqueros con ataques adicionales si incluyes a crabras a la misma melisandre a simon a theon y a john snow pero también puedes ir en un combo femenino en conjunto a leila salva annie o margaery o cualquier otro comandante de total no la puedes incluir a melisandre ya que pues por el uso frenético de habilidad de ejército activa tiene un excelente desempeño y no necesita a crabras para activar su habilidad repetidas veces por lo que les sugiero a los jugadores que van arqueros mejor ir con el combo femenino e incluyas a melisandre si eres un jugador de medio pago no si eres un jugador que gasta mucho pues sería una mejor opción cersei y daenerys pero si es un jugador de medio pago que no mete mucho dinero puedes ir en un combo femenino con ley la salva annie y por ahí otro comandante de total no incluyendo a melisandre claro está si eres un jugador que no mete mucho dinero puedes acompañarla de comandantes más free to play no como es crabras pero a comparación de sinara que también es setup de ataques normales crabras no tiene una sinergia de sangrado por lo que su efecto su eficiencia no es comparable a la de sinara pero si no metes mucho dinero pues puedes incluir a crabras y a otros comandantes free to play de arcos para poder defenderte ya que los arqueros pues no tienen un counter y pueden destacar mucho para castillos trampa o aguantó se aguanta rally no con un montón de t1 de no ser el caso que quieras despertar a melisandre pues puede subirla solamente dos estrellas y también te puede dar un aumento a tu índice de combate no por cada nivel que tú subas a melisandre te otorgará un punto más si en caso ya la hayas despertado dos estrellas no aumentará algún punto más por cada nivel que tú le hayas subido y bueno muchachos eso es todo acerca de la comandante melisandre si te gustó el vídeo no olvides de dejar tu buen like ya que eso me apoya bastante a seguir realizando vídeos como este y sin más que agregar eso ha sido todo por hoy les ha hablado su amigo vanete y conmigo será hasta la próxima bye cuídate los bebos